Para escuchar a la Seremia de Salud Rosa Ollar, sé quién se refiere al protocolo sobre esta chilena que ha llegado también a nuestro país. Pasemos a escuchar lo que está diciendo en estos momentos. Sí, en Concepción. Ella se va a su casa hoy día como estaba establecido. Ella no puede salir fuera del aeropuerto, no puede estar circulando porque así lo establece el protocolo. Ella puede estar en sector más protegido y eso es lo que estamos haciendo hoy día. De tal manera que ella va a llegar a su casa donde su familia, donde la va a estar protegida también. No olvidemos que este es un virus que se habla de 14 días de cuarentena, pero no conocemos en su totalidad realmente, en forma científica, si realmente son 14 días o se está hablando de 21 días o algo más. Entonces, hoy día nosotros tenemos que tomar las medidas preventivas como autoridad sanitaria, proteger a toda la población de nuestro país. Eso es fundamental y eso es lo que estamos haciendo. Pero también tenemos que recibir en nuestra casa a quienes son de su país y lo estamos... Y ella ha entendido muy bien porque es una chica muy inteligente, además encantadora. Ella no tenía tanto... No se le hizo ningún control, no se le hizo ningún control. No ellos o solo fue a ella. No, los pasajeros todos están controlados y están vigilados. ¿Pero se controlaron acá o de dónde vienen? Los pasajeros, ellos no vienen del lugar donde viene ella. ¿Pero estuvieron en contacto con ella? Sí, estuvieron en contacto con ella, pero los síntomas no son inmediatos. Eso es lo primero. ¿No se controla a todos los pasajeros del avión? A ver, los pasajeros quedaron todos, todos registrados. Ah, ninguno salió. Todos están registrados. Todos. Los pasajeros ya están registrados. ¿Pero controlados? Que se les haya hecho un examen. Ni mascarilla, decían los pasajeros veneno. ¿Habelen tomado la temperatura a ellos? ¿Eso se hizo con ellos o no? No. Ellos hoy día están registrados como tal. Están todos registrados acá en el aeropuerto. ¿Pero cómo se puede explicar esta encuesta? La pasajera no tiene el coronavirus. ¿Cómo? Si la pasajera no tiene el coronavirus, ¿por qué se toma esta medida, digamos? Porque viene de una zona que es hoy día donde hay más de 70.000 enfermos de coronavirus, que es China. Más de 70.000 enfermos con más de 1.800 fallecidos. ¿Hay dos exámenes que se realizan? ¿A ella se le realizó alguno de los exámenes? Sí, aquí ella se le tomó la temperatura, ella está muy bien. ¿Pero los exámenes? ¿Los mismos que se realizan como muestras? No, 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 no. A ver, es que, un momento. Por favor, no confundamos a la gente. ¿Por eso quiero hacer que no tenga dudas? Lo primero es que tiene que ser clasificada que venga de la zona que es de riesgo. Esa es la primera que haya estado... Perdón, no, no, permítame aclarar. No me interrumpa, por favor. Tiene que venir de la zona de riesgo. Segundo, que haya estado en contacto con personas con el virus, con coronavirus. Esa es la primera clasificación. Lo segundo, que tenga el síntoma, tenga fiebre, sobre 38 grados. Y eso se les toma la temperatura a la llegada. Fue descartada. Fue descartada. ¿Ella tenía conocimiento de que iba a estar en cuarentena aquí en Chile? Porque vimos una historia en Instagram donde ella negaba que iba a estar en cuarentena en su casa. Bueno, porque los protocolos, ella no lo tenía conocimiento los protocolos. Que le explicamos nosotros, cuando lo recibimos, se lo explicamos. Y ella pudo entenderlo muy bien, cómo son los protocolos nuestros en Chile. Cada país tiene sus propios protocolos. Pero sí, ella es muy clara que en todas partes en el mundo, en todas partes donde ha circulado, le han exigido medidas como guantes, mascarillas y temperatura en algunos lugares. ¿El protocolo para ahora? ¿Y desde ahora en adelante se va a su casa? ¿No puede tener contacto con nadie? Estamos controlando a otros pasajeros en este minuto. Así que... Pero para entender un poco lo que pasa con los demás también. Igual no ha habido como información concreta respecto de los otros pasajeros. No vienen de China. Pero comparten el mismo avión. No, pero es que en el avión el virus no se da de un minuto para otro. ¿Me entiende? No es inmediato. No se olvide que son 14 días de incubación mínimo, que podría ser más incluso. Entonces, el virus no es inmediato. Ella viajó 6 horas. ¿Qué tiene que hacer la familia? Ella va a estar aislada, tiene que usar mascarilla de su familia. Yo le quiero contar que su familia está viendo en los medios de comunicación, nos está escuchando. Yo le voy a pedir que por favor no me interrumpan. Ella se va a ir a Concepción, donde su familia va a estar. Ella sí va a estar en su casa. Tiene que usar mascarilla por estos 14 días mínimo. Usar la respectiva protección. Y obviamente con su familia de tal manera que ante cualquier eventualidad tenga esa, digamos, medida. Y no vaya a contaminar a nadie. Nosotros creemos que no va a ocurrir eso y lo tenemos súper claro. Pero en este instante, obviamente nosotros tenemos que tomar las medidas preventivas. Y eso lo va a entender cualquier persona del país. Porque hoy día nosotros tenemos que tener las precauciones correspondientes. Y en el avión venían, un gran porcentaje de personas venían con mascarilla. No se olviden que cuando hay una persona con síntomas en un vuelo, si viene una persona con síntomas como tos, se le va a pasar mascarilla en forma inmediata a la persona que viene con la tos, los dos que están para el lado y dos filas anteriores y dos filas hacia atrás. Ese es el protocolo. ¿Son parte de las informaciones? ¿Cómo el procedimiento de la cuarentena? ¿La van a estar fiscalizando? Seguimiento. Ella va a tener seguimiento desde su seremia de Concepción. La región lo va a... Yo, la metropolitana es la metropolitana. De ahí ella se va a Concepción y el seremia de la región de Bio Bio se hará cargo de los respectivos seguimientos. Si ella requiere de algo, él va a tener que responder y obviamente él va a hacer el seguimiento. Pero nosotros esperamos que no haya ningún problema. ¿Y cuántos otros pasajeros? No. ¿Y de otros vuelos? En otros vuelos han llegado muchos que ayer estuvimos controlando las temperaturas. Ustedes vieron desde un vuelo que venía de Canadá con muchas personas que venían de China y nosotros estuvimos ahí controlando temperaturas y además también el registro y la encuesta que se está haciendo por la PDI en la sala donde se registra el dinero. ¿Seremia, si nos puede contar un poco del caso que están viendo ahora? ¿60 síntomas? ¿Recién se les van a tomar las muestras? No, son dos pasajeros que vienen que estaban en el barco en Camboya. Esos son los que se están en este minuto controlando. ¿Solamente se están controlando quienes vienen de Asia finalmente? O que han estado en lugar de contacto con coronavirus. Por ejemplo, si hubiera un barco donde hay personas con coronavirus, eso se van a controlar de todas maneras. ¿Y si se les entregan directamente los pasajeros? No, nosotros tenemos antecedentes a través del acerto del LACER que está conectado internacionalmente. ¿Solamente para confirmar, los de Camboya ya están en el aeropuerto? Sí, efectivamente. ¿Los están controlando en estos momentos? Así es. La Seremia de Salud está con en este momento el equipo de la Seremia. Una vez que ella presente, si es que los presenta, algún tipo de síntomas, ¿recién ahí se le toman las muestras? Recién. Las muestras se toman cuando la persona está con la sintomatología, es derivada a un hospital y en el hospital se le toman las muestras que son estos, digamos, aspirados para hacer los análisis respectivos que están en manos de la salud pública. Y hoy día con refuerzos hospitales a nivel de país y también obviamente se están preparando otros refuerzos más. ¿Cuántos es el contingente de funcionarios que están trabajando acá en el...? Nosotros en este momento tenemos un... Aquí hoy día en este minuto vemos alrededor de seis personas. ¿Y cuál es la diferencia entre, en este caso, Vanessa y cualquier otro pasajero que venga desde... Todo se les va a aplicar el mismo protocolo. Pero distinto, me imagino, a los de Camboya. Lo que pasa que, a ver, sí, efectivamente, ellos van a ser igual, enrolados, encuestados y con... en sus casas van a tener que hacer los 14 días de cuarentena. ¿Quedan en cuarentena? Quedan en cuarentena. ¿Van a ser trasladados a unos centros hospitalarios? Van a ser... no, 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 porque si no vienen con sintomatología no se trasladan a centros hospitalarios. Solamente van a sus casas y son trasladados con sistema de protección nuestro. Ok. Sí. ¿Ceremi allá en... Ahí escuchábamos a la Ceremi de Salud de Rosa Ollarse que recibió a la chilena que estuvo aislada en China. Además, también ha confirmado que han llegado dos chilenos que estuvieron en Camboya que también estarán en cuarentena 14 días en su casa. Al igual que esta chilena que llegó desde China lo hará en Concepción. También estará en cuarentena. Ha confirmado que no ha presentado más de 38 grados de temperatura. También estará, lo decíamos, en observación por parte de la Ceremia de Concepción.